Un ciclista sale de Estepona a 22 kilómetros solo, hora y media después sale en su búsqueda para pillarlo porque el ciclista había robado un motorista a 55 kilómetros solo. ¿Cuánto te has de empillarlo? Este es distinto. ¿Por qué? Porque los dos salen del mismo sitio. Y lo que no sé es cuando uno alcalza a otro. ¿Vale? No lo sé. Lo que sé es que X es cuánto están empillando. Entonces, si este va 22 kilómetros hora, recorrerá 22X. Si va 2 horas, si te han empillado 2 horas, 44 kilómetros. 3 horas, 66 kilómetros. Y así. Y ahora, el otro, para recorrer el mismo espacio, ¿qué pasa? Que va a 55 kilómetros hora, pero sale una hora y media después. Eso quiere decir que está en la carretera. El tiempo que está el otro, menos una hora y media. ¿Vale? Porque sale una hora y media más tarde. Cuando lo pillas, el espacio que recorre 1 tiene que ser igual al espacio para recorrer 1. Así de fácil, lo digo. Más fácil todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto lo diría. Menos 33X igual a menos 72,5. Queda que X igual a 72,5. Queda que X igual a que es 2,5 horas. Vamos a ver la larga del problema. Este, en 2,5 horas, ¿cuánto recorre? 22 kilómetros por 2,5. Que son 55 kilómetros. ¿Vale? Y este, en 2 horas y media no, porque sale 1 hora y media más tarde. 2 horas y media menos 1 hora y media es una hora que está en carretera. ¿Vale? Como va a 55 kilómetros ahora, recorre 55 kilómetros y lo pilla. Porque recorre lo mismo que es. ¿Vale? ¿Vale? Venga, ¿cuál es el siguiente? Pues se veía.